¿Y qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Botocarrera con el Real Madrid Episodio muy importante del día de hoy porque vamos a tener varios partidos clave en las tres competiciones que disputamos La Liga, la Copa y la Champions Contra el Barça vamos a jugarnos un clásico ahora en Liga Que puede dejarla casi sentenciada porque tenemos ahí cierta ventaja con otra victoria en este clásico Dejaríamos la Liga ya en un gran punto Luego en Copa nos enfrentaremos al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales Probablemente clasifiquemos, ganamos 4-0 en la ida Y en contra de Benfica toca remontar en la Champions Perdimos 3-2 en un partido defensivamente lamentable Y toca remontar en la vuelta Vale, toca remontar en la vuelta Así que nada, tenemos ahí grandes partidos por delante Además de eso, pues ya habéis visto un poquito por ahí, ¿no? Tenemos al Villarreal en Liga contra el Atlético Jugaremos por partida doble también en Liga Y bueno, Granada y Betis ahí están No sé si llegaremos a enfrentarlos hoy ¿Vamos a empezar o qué? Venga, vamos a empezar Como decía, mira, es que sacamos 5 puntos al Barça Vale, le metemos 5 al Barça a la clasificación Si ganamos, incluso con un empate ya 5 puntos, o sea, es difícil que nos lo vayan a recortar Así que, bueno, pues Objetivo ganar, que no ganamos en el partido de ida Y es que una victoria a 8 puntos 8 puntos ya sí que no se va a remontar Ya por mucho que el juego quiera joderme con la simulación rápida No van a recortarme 8 puntos Así que el objetivo para este partido es ese Ni más ni menos que una victoria Una victoria por un gol Ya está, me conformo con un gol Victoria por un gol ya sería un resultado realmente bueno Vamos a ver el Barça, que sale con Iñaki Peña a la portería Ah, vale ¿Interestad? No sé quién es el portero que he tenido otra vez Bueno, no sé Iñaki Peña en la portería Arnau Kunde, Lisandro Martínez Valdez Romeo, Gondogan, Pedri, Navri, Ferran Torres y Darwin En el partido de ida en Liga Me metieron un gol muy rápido Y ya luego empatamos Pero no pudimos remontar, no dio tiempo Vamos a ver si esta vez Si conseguimos remontar Yo creo que sí Si conseguimos remontar, digo No, si conseguimos marcar más un gol Y si conseguimos ganar el partido No sé por qué he dicho lo de remontar Vale, cambios Camavinga Solo Camavinga Solo Camavinga, vale Vamos a dejar a Haaland Que sabéis que últimamente Bueno, algún partido lo he quitado Algún partido importante lo he quitado Pero, venga Vamos a confiar en Haaland para este partido Creo que ese duelo con los centrales del Barça Va a funcionar bien Tiene Iñaki Peña en la portería Que realmente no es gran cosa Y... ¿Y qué más? No sé, el centro de campo del Barça Tampoco es gran cosa Deberíamos dominar bastante, tío Deberíamos dominar el partido Con este once que tenemos Y... Reventar al Barça, tío Si deberíamos reventar al Barça Es que es la realidad Que es de un equipo y otro Estadio Sante Gobernabeu Tiene Orión Romeo, por favor Que tiene Orión Romeo Hay que reventar a este equipo, por favor Es el momento de sentenciar la Liga Ojo, Fede, Fede, Feli Disparo cruzado a córner Vaya centro que ha puesto Federico Valverde Y Erling Haaland Buena decisión ponerlo, ahí joder Ahí está el tío Tengo la primera parte Buena primera parte Hemos tenido dominio Hemos tenido llegadas, ocasiones Y estamos ganando Con ese gol de Erling Haaland Vamos a la segunda parte De momento estamos haciendo como digo Un buen partido Y espero que así se diga Ojo, ese gol suelto Para Haaland, vámonos Vámonos El pase que había ahí Trastaviado un poco la defensa de Barça Pero me acaba de cayendo Haaland Y hace el segundo Lleva Valverde un rato tirado en el suelo Le han hecho una falta Que no han pitado Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a irnos para atrás, ¿vale? Porque no sé si lo pondré desde aquí O desde qué punto Vamos a ver Esto que ha sido Esto de Pedri que ha sido Pues esto de Pedri ha sido una falta Como una casa Que no han pitado No, no, no toca balón, ¿eh? No toca balón Vea Plano aéreo Mete el pie No toca el balón El que empuja el balón con la pierna es Pues Pedri Es Valverde que toca ese balón Ha sido una falta clarísima Lo ha lesionado Pues qué bien Pues... Pues qué bien Hostias No sé si lo llegué a comentar en el episodio anterior Pero echaba en falta Lesiones No porque quisiese lesiones en mi equipo Sino porque estaba viendo que Joder, no se lesiona a un jugador nunca, ¿no? Y al final las lesiones también son parte de la temporada Te condicionan durante esa parte a A tener que innovar A tener que hacer cosas diferentes Y justo ahora se me lesionó a Fede Valverde No sé si lo llegué a comentar como digo en el episodio anterior Pero llevaba ya tiempo pensando en eso Que faltaban lesiones Vale Vale, pero... No me lesiones a Federico Valverde, hombre Y no me lo lesiones encima En una jugada que ni siquiera le ha pitado falta Es que me han dado huevos, tío La liga de Negreira esta Madre mía, de verdad La liga de Negreira esta, tío Me acaban de marcar un gol Ha sido Darnos el balón Sacar Courtois Perderla Y gol Justo después de la lesión Es que... Madre mía Oye, oye, oye Lo del Pedri este que es, tío Y no le saca tarjeta Pero bueno Pero es que Siguen pagando No se llamará Negreira Ahora tendrá otro nombre Pero no, esta gente sigue pagando ¿Qué, Cristiano? Bueno ¿Veis? Se queda ahí bloqueado dentro del área, tío Y tenía para sacar disparos Y probablemente para marquear Joder Bueno, no pasa nada Ganamos el partido del Barça Un partido accidentado, eh Un partido accidentado Con ese gol que nos han metido Nada más Renudar el partido Tras la lesión de Valverde Esa entrada Que ha lesionado a Valverde Que ni siquiera ha sido sancionado como falta Luego otros patas Donde Pedri por ahí a Vinicius Que no ha sido amarilla Eh, no sé Tendrían que haber acabado con 10 jugadores Y han acabado con Sus 11 jugadores Marcándome un gol Tocando los huevos Y Perdiendo, perdiendo Por lo menos han perdido Por lo menos han perdido Eh, por lo menos han perdido Buena elección la de Haaland Parece que lo ha sentado bien En lo de sentarlo En un par de partidos importantes Eh, pero nos vamos sobre todo Este tío Le ha reventado el cruzado a Valverde Y ni siquiera han pitado falta Esto es un Esto es Esto es increíble Siete meses lesionado Madre mía Me acabo de entrar de la noticia Me acabo de entrar Porque me lo ha dicho ese señor Siete meses lesionado a Valverde Pero supongo que eso es el cruzado De hecho un cruzado Porque Una lesión tan larga Eh Hostia tú Esguince del ligamento cruzado anterior Esguince Del ligamento cruzado anterior Y no le ha pitado ni falta Que sinvergüenza Que sinvergüenza La liga adulterada esta La liga adulterada esta Que tenemos en España Tú Que Que os digo Que os digo Que os digo Eh Que os digo Que os digo Nos acaban de dejar sin fe de Valverde Pero es que No es que nos acaban de dejar sin fe de Valverde Es que estamos en febrero Es que Valverde Se va a perder Lo que queda de temporada Y Y parte del inicio De la siguiente Tremendo 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 tío A Fede tío A Fede Se han cargado a Fede Se han cargado a Fede Mira que había jugadores Mira que había jugadores Podrías haber cargado a Yo que sé A Kroos O a Modric O a Cristiano Y habríamos adelantado Su retirada No quiero que se lesione Ninguno de ellos Evidentemente Pero Después de elegir Si se tiene que lesionar Alguien Joder Que no sea Valverde Que es el mejor Centrocampista del equipo Y uno de los mejores Y uno de los mejores Jugadores del equipo En general Federico Valverde 36 partidos jugados ¿El que más? Pues probablemente Sí Sí Es que se ha lesionado El jugador más importante Del equipo Es que se ha lesionado El jugador más importante Del equipo Pronta recuperación Para Valverde Una pena Esto que acaba De ocurrir Recuerdo que no ha sido Ni falta Recuerdo que Le han reventado El cruzado Y no ha sido Ni falta Bueno Por lo menos Los Negre y Gaboi Se quedan a 8 puntos No van a ganar Absolutamente nada Otra temporada más En blanco Y Y ya está Pero Pero jodido Jodido por la lesión De Fede Vamos a ver Cómo ajustamos El plan de entrenamiento Ahora Camavinga Te voy a poner ya Un plan equilibrado Porque ya va a ser titular Es que Camavinga tenía que ser titular Ya Y con esta lesión Pues evidentemente Ya no se va a mover de ahí Y Carvajal Se irá rotando Pero bueno Ahora supongo Que daremos entrada A otro tipo de jugadores En esa Posición ¿Qué pasó por aquí? Gustavo Gil Un millón doscientos Por este Por este ya me ha aceptado Un equipo Un millón y medio Antes Así que yo no me ha jodido El millón y medio No me ha jodido El millón y medio Dios Venga Fuera 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 No quiero no perder tiempo Con los tontos estos Quiero Quiero otro partido Quiero No sé Quiero que vuelva a Fede Pero eso no es posible Así que Tendremos que apañarnos Con lo que hay Que no es poco Seguimos teniendo Grandes jugadores Jugadores de calidad Seguimos teniendo Creo una buena rotación Pero evidentemente Hemos perdido Un jugador Muy clave Un jugador muy clave A ver Estoy pensando No sé ni cómo voy a ajustar El equipo No descarto Retrasar a Bellingham Con esa posición de Fede Llegaba mucho Llegaba mucho a área Participaba mucho también Del juego de ataque No descarto Retrasar a Bellingham Y que entre Brahim Incluso mover el esquema Vamos a plantear De hecho Debería tenerlo ya creado Pero como no lo tengo Lo voy a crear ahora Un 4-2-2-2 ¿Ok? 4-2-2-2 Que está utilizando mucho El Real Madrid a día de hoy Esto sería 4-2-2-2 Vamos a buscarlo Es este de aquí ¿Vale? ¿Cómo podríamos plantear esto? Con Bellingham Rodrigo más delantero Podría ser así O podría ser con Rodrigo derecha Bellingham izquierda Y Vinicius Con Haaland en punta Pero vamos a hacerlo así Porque creo que Rodrigo Tiene mejores cualidades De delantero Luego aquí Gamavinga Evidentemente Aquí me está faltando Bastoni Es que esto está Sin actualizar Eh... 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 Y Dani Carvajal Sí Sí, sería... Joder Sería algo así ¿No? Falta un central Alaba Alaba Luego Fede Que está por aquí Toni Kroos Falta un jugadores Vale, ya está ¿No? Ahí lo tenemos Y en este once Una alternativa Podría ser Claro Aquí igual Bellingham Ya sí está demasiado Atrasado Ya tiene demasiados Jugadores por delante O no No necesariamente No necesariamente Aquí sería Somni Carvajal aquí Y por ejemplo Brahim en la derecha Por ejemplo Esto es una alternativa Otra sería Guler En lugar de Brahim Eh... Otra opción Es poner a Luka Modric Podemos dejar a Carvajal Opciones hay Opciones hay Hay varias Opciones hay varias Vamos a dibujar esta Vale, vamos a dibujar esta ¿El capitán aquí ¿Quién es? Claro, aquí es Courtois El capitán aquí Es tipo Courtois Bueno, Courtois Y Vinicius Llegará en la misma temporada Por veteranía Voy a dárselo a El capitán A Courtois Faltas y todo Está puesto para Para Rodrigo Sí, supongo No tenemos buenos lanzadores Es algo que le falta al Madrid Buen lanzador de faltas Falta lejana Sin mal ver de quién Sin mal ver de quién Ojalá le pegue a reventar Pero de precisión de falta Tiene muy poca Estoy por dejárselo a Rodrigo Lo voy a dejar a Rodrigo Penaltis Penaltis Ojalá Penaltis Y los corners Los estaba sacando Valverde Ahora lo saque Por Rodrigo Rodrigo No, no, sí que parece que Rodrigo va a ser el mejor para hacer todo Tío Vale, aquí simplemente vamos a mirar las instrucciones Y las vamos a poner como Militado Carrera de avance Conserva posición Y luego ataque equilibrado Vamos a dejarlo en ataque equilibrado Lo mismo Davis Ataque carrera de avance Luego Camavinga Que conserve posición Que quede atrás al atacar Y por aquí Defensa equilibrada No vamos a poner Marcaje de banda Sí Sí, marcaje de banda Porque David subirá bastante Inicio por aquí Remate Libertad de movimientos Brahim Rechaces Libertad de movimientos Rodrigo Que juegue Rodrigo mixto Alan a desmarcarse Alan que se quede en el centro No, no No le voy a poner que se quede arriba Y luego Rodrigo ataque mixto Rodrigo puede hacer de todo Rodrigo puede hacer de todo Rodrigo no le voy a poner ninguna condición extra Vale, entiendo que el tema táctico está igual que la otra Vale Bueno, vamos a probar esta formación Vamos a probarlo Su 4-2-2-2 Es una formación que está utilizando Real Madrid en la vida real Que yo tendría que haber creado antes aquí, la verdad Y que probaremos ya en el partido contra el Atlético de Madrid En este contra el Villarreal No porque No, no, no por nada Sino porque este partido va a ser para la simulación rápida ¿Cómo plantearás el partido de hoy sin Valverde? Vamos a ver Se ha lesionado para 7 meses A mí no me puedes estar preguntando ya el primer día ¿Cómo vas a plantear sin Valverde? Es que ya Valverde no existe en esta plantilla Es que Valverde no existe en esta plantilla Los próximos 7 meses Así que Pues plantearemos con lo que hay Con lo que hay Y contando con que Valverde De un día para otro Pues ha dejado de ser un jugador de este equipo Volverá Pero va a tardar Volverá, pero va a tardar Lo primero, venga El primer partido que tenemos hoy 4-2-3-1 4-2-3-3 4-2-2-2 Yo que sé Para la simulación rápida vamos a mantener este Porque los jugadores están Con las posiciones para esto ¿No? MCO, medio derecho, medio izquierdo Los jugadores están con posicionamiento para esto Recuerdo que después de este partido Vamos a jugar contra el Atlético de Madrid Y el partido de vuelta de De las semifinales de la Copa Con una condición, claro La condición es que ganamos 4-0 la ida Es decir, que este partido Este partido de ahora Lo vamos a tomar con Bastante calma Lo vamos a tomar con bastante calma Y con bastantes titulares Los suplentes jugarán después Real Madrid-Villarreal En casa 2-1 Venga, por la mínima Por la mínima Pero nos llevamos la victoria Gol de Vinicius Gol de Erling Haaland Y 3 puntos más Que nos permite seguir ahí Liderando esta Putrefacta Liga Española Actualización de los jugadores Esto me interesa Tú eres malo Tú eres malo Tú eres bueno Tú eres bueno Malo Irregular Pero como ahora mismo Tenemos hueco Le vamos a dar ahí La oportunidad Esto está ya cerrado Informe del filial No lo he mirado Ni lo voy a mirar Y no voy a ponerme a mirar Los planes de entrenamiento Ya lo miraré Interrupción de Sí, de este Como siempre Atlético de Madrid Este Y luego otro No he mirado el plan de entrenamiento Pero parece que los jugadores Llegan bien Sí, han llegado todos bien Bueno, todos menos una Todos menos una Rueda de prensa Vamos a hacerla Antes de este partido El partido importante Contra el Atlético Es el siguiente No es este Por al conforme A ver, tío Yo entiendo que Valverde Ha sido un majonazo Pero Pero la temporada sigue La temporada sigue Al Madrid Se le han roto En la vida real Este año Tres cruzados Courtois, Militao Y Alaba ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues seguir Y Madrid ha seguido luchando Con todo y contra todos Y ahí está Bueno, Atlético En 5-3-2 Con un 11 Que ya nos conocemos Casi de memoria Porque lo ha repetido mucho O Black Molina Rudiger Salival Inelov Fran García Barrios Solamente Saúl Joao Félix Y Correa Variaciones respecto a otros partidos El centro del campo Es el que suele mover Y ya está Es que no mueve nada más Esta vez no juega Alemar Esta vez juega Saúl Y poco más Poco más, la verdad Es un 11 que Al que nos hemos enfrentado ya varias veces esta temporada Sin apenas variación Vale Teniendo en cuenta Que Vale, vamos a probar ya la formación nueva Esta Esta Vamos a probar la formación Por supuesto Vamos a hacer cambios Como por ejemplo Vamos a poner a Vinicius y a Rodrigo arriba Vinicius y a Rodrigo arriba Guler aquí Que me aparece en amarillo Oye, Guler Guler en Tiene atributos MCO A mí no me tocan los huevos Mira, se va a quedar así ¿Qué más? Dani Sí Dani Carvajal puede jugar Va a jugar Javier Márquez Bueno, tenemos a Lucas también Me clavo un Carvajal de central Me clavo un Carvajal de central Y Y Y tan contentos que nos vamos a quedar aquí Y un Kroos Modric en el medio De manual De manual Me ha faltado ponerle instrucciones al Al interior este, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar en aquel equilibrado y ya está ¿Me falta alguien por poner? No, he cambiado todos los supletos, ¿verdad? Bueno, menos Alaba Que no lo he puesto Porque tiene ahí un cansancio que Que no sé a qué es debido Modric de capitán Sí Y luego para el banquillo Pues Camavinga puede ser importante Ah, bueno Falta Cristiano Falta y va a seguir faltando Lo siento mucho Quiero mucho a Cristiano Ronaldo Pero no está para jugar No está para jugar Lo siento Tiene ya 41 años Y no está para estos partidos ¿Vale? No está para estos partidos Quizá para la segunda parte Puede echar ahí un ratito Lo podemos pasar bien con él Pero no No está para estos partidos Cristiano Ronaldo ahora mismo Atlético de Madrid Real Madrid Jugamos en el Metropolitano El partido de vuelta de las semifinales de la Copa 4-0 en la ida Aquí No temo No temo por el resultado Qué bien Vinicius con saliva Vaya mano dobla Rodrigo 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 Goes Hemos dominado Completamente al Atlético de Madrid Ha estado metido en su área Hemos estado ahí 10 minutos Tocando balón Tocando balón A ver si encontrábamos el hueco No, no lo hemos encontrado Pero es que ya estábamos ganando el partido Y a esta gente le da igual Mira Es que le hemos tirado 9 veces Y ellos no han tirado ni una Y está ya la liberatoria 5-0 Pues gol del Atlético de Madrid Se ha equivocado Lucas No sé qué hacía No sé qué hacía Me ha hecho gracia Porque ha robado Rudy en un balón en nuestro área Y es como ¿Qué está haciendo Lucas? Es visa irónica de De coger a Lucas Y pegarle así dos hostias ¿Qué estás haciendo ahí regateando? Es que no tiene ningún sentido Se acabó el partido Empatamos Contra el Atlético de Madrid Con la entrada A ver si consigo decirlo Empatamos Contra el Atlético de Madrid En el Metropolitano Nos clasificamos Para la final de la Copa de Rey 1-5 Ha quedado la eliminatoria Después de ganar Por 4 goles a 0 en la ida Aquí salir con todos los suplentes Y empatar a 1 Y hemos empatado a 1 Por un error de Lucas De pegarle dos hostias Error que no puede tener Un jugador en la vida Pero bueno Buen partido Creo que no hemos jugado mal Creo que no hemos jugado mal El Atlético de Viz Que ha tirado Muchísimas veces En la segunda parte Creo que tampoco Ha sido Nada del otro mundo Ha tirado varias Desde lejos Que ha hecho paradas fáciles No ha hecho ninguna imposible No ha hecho ninguna parada Imposible Que ha Hombre Partido para Rodrigo Silva De Goe Es el segundo mejor valorado Luka Modric Que si no me equivoco Ha sido el que ha asistido En ese gol ¿Verdad? Y efectivamente Ha sido el que ha asistido En el gol Luego Vinicius Creo que no ha estado mal Del todo Aunque lo ha cambiado Por darle descanso Y por sacar a Cristiano Y es que no ha cambiado A nadie más El resto No sé Es que no ha sido un mal partido Para nada Para nada Y podríamos haber hecho Algún gol más O Black ha salvado alguna Lo que no ha permitido Al Atlético Ganar Aunque haya salvado a Black El Racing Ha conseguido empatar Contra Valencia Uno de los dos partidos El otro lo perdió El Valencia Es nuestro rival En la final de la Copa del Rey Mérito Honor para el Racing Honor para el Racing Que siendo de segunda Y estando más cerca De segunda A ver que de primera Ha conseguido Meterse en la semifinal De Copa Y ese te pasó por la cabeza Cuando empataron Absolutamente nada Tenía cuatro goles de ventaja Todavía ¿Crees que habría sido diferente Si hubiese jugado a Balinga? No, no Da igual Hemos clasificado Lo importante es clasificar Que más así Empatamos O ganamos El de vuelta Bueno Pues nada Pues a la final Le Copa Otra temporada más ¿No? Qué remedio Qué remedio Habrá que jugarla Y que ganarla Si es posible Si uno se cuenta conmigo Más a menudo Me veré obligado A remlandearme mi futuro Alan Cállate la boca Vinicius No se queda Haber jugado delantero Vinicius Tranquilo Tranquilo Si te necesito delantero Te volveré a poner de delantero Y ya está Y no hay Nada que debatir aquí Vale Vamos a ver una cosita Esto Esto Vamos a meterle Un enfocado A rendimiento A la once inicial Vale A la once inicial Menos a los que han jugado antes Evidentemente Inicial Por cierto Carvajal de central Ni tan mal Teniendo en cuenta Que han jugado Con dos delanteros Que no son altos No han jugado Central balones Pues Carvajal de central Se maneja bastante bien En ese En ese tipo de partido Uff ¿Qué hacemos? ¿Tocamos todo el equipo suplente? Vamos a poner a todos los suplentes En equilibrado Y el que recupere bien Y el que no recupere Pues tampoco iba a jugar Así que Palante Bueno Cuidado Ojo Que después de este Viene Benfica Pero eso será Problema del futuro Eso es problema del futuro El problema del presente Es ganar al Atlético de Madrid En este partido Que tenemos en la liga ¿Cuánto tenemos de ventaja? Porque me ha parecido ver 20 puntos Y sí, sí Son 20 puntos Son 20 puntos de ventaja Con el Atlético de Madrid Que es quinto Podemos dejar al Atlético de Madrid Fuera de la Champions A ver que todavía queda mucho Todavía quedan 12 partidos Pero Ojo Podemos complicarle un poquito Al Atlético La clasificación a la Champions Si podemos joder al Atlético de Madrid Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hay que hacerlo Me ha gustado la formación Creo que ha funcionado realmente bien Vinicius y Rodrigo Se han entendido bien arriba No sé si vamos a repetir la dupla No, no creo que vayamos a repetir la dupla Vinicius y Rodrigo Pero Bueno Tenemos ya ahí Un dato Una experiencia De esta formación Y no ha estado nada mal Y no ha estado nada mal Vamos a ver el 11 del Atlético de Madrid Para este partido Donde tiene a varios de sus titulares Cansados Porque acaban de jugar contra vosotros Partido que no les ha servido para nada Por cierto ¿Obra que la portería Molina, Rodega, Saliba Álvarez, Fran García No sé quién es Álvarez Se ha lesionado yo a Félix Que se ha lesionado En el partido anterior De hecho Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Ojo Se había lesionado contra nosotros Pero ha seguido jugando Incluso ha marcado un gol después Bueno No sé por dónde iba Javi Serrano No sé quién es Javi Serrano La verdad Llorente, Saúl Y arriba Morata y Correa Vale Ahora con Morata Pues evidentemente Sí sería más problemático Poner a Carvajal de Central Por suerte No necesitamos hacer eso Por suerte Podemos poner A Eh ¿A quién? A Somni Somni Militao Tenemos opciones A ver ¿Cómo ajustamos esto? Eh Adelantamos la posición de Bellingham Vamos a dejar Yo creo Alán Rodrigo Vinicius A la izquierda Creo que sí Y luego aquí Pues supongo que Somni Somni aquí Militao de Central Y Dani Carvajal Al once Y Dani Carvajal Al once ¿Qué otra alternativa habría? Alaba Otra alternativa sería Alaba De Centrocampista Y digo Sí, sí Y no me habéis entendido mal No, no, no Alaba de Centrocampista Y Somni de Central Me parece a día de hoy Una mejor combinación Alaba Carvajal Nada Vamos con el Capi Vamos con el Capi Vamos con Dani Carvajal Luego para Banquillo Luego para Banquillo Podríamos meter a Lucas Apenas hay diferencia En el casancio Entre uno y otro Lo voy a llevar a Lucas Pero por qué Curtoa de Capitán No, Curtoa no Si entra el Capi El Capi Y estamos listos Estamos listos Somni con un poco más de libertad Para jugar ahí en el medio Que Camavinga Vale Es un once de gala esto Es un once de gala Falta Valverde evidentemente Pero es que El cambio Valverde de Camavinga Es que Camavinga Tiene nivel de titularísimo también Aquí lo vemos En el Civitas Metropolitano Este derbi que vamos a tener Entre Atlético de Madrid Y Real Madrid En la Liga Jornada número 27 20 puntos de ventaja Tengo con el Atlético de Madrid 20 puntos Con el quinto clasificado Y espero que al acabar el partido Al acabar la jornada Sean 23 Es buena Como la levanta Vinicius La volea En mano En mano En mano En la calle En la calle Increíble Que bien lo habíamos hecho Tío Habíamos encontrado A venir solo En la frontal Y O'Black Que tiene que pararla Tío O'Black es Probablemente De lo que más para Lo que yo he jugado Al modo carrera este año O'Black es de lo que más para Tío Ojo esta Nos acaba de quitar un córner Si Nos acaba de quitar un córner Vale Pues nada Pues al descanso Con 0-1 de marcador Pero como en el partido de copa Pues podría haber sido más de un gol Es que podría haber sido Perfectamente más de un gol Al descanso Estamos jugando bien En ocasiones Y O'Black está salvando Al Atlético de Madrid Otra vez de una goleada Que bien Rodrigo Ojalá No se si fuera de juego No había fuera de juego Y la ha sacado tío Que bien Haaland Como lo ha aguantado Como ha esperado la llegada de Rodrigo Bien Haaland Joder Bien Haaland Bien Rodrigo Por supuesto Rodrigo tiene hasta gente de hijos Está el tiempo cumplido ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitado? ¿Qué pasa? ¿Quieres que me marque el Atlético? Esto es impresionante Vamos Esto es impresionante Con el tiempo cumplido Ya han hecho esta jugada Es que a mí me estás Me estás vacilando ¿Sabes? Me estás vacilando La jugada perfecta La jugada perfecta Corría ganándole un balón de cabeza A Militao Corría ganándole una de cabeza A Militao Mira esto Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué Militao no salta? ¿Por qué Militao no salta? ¿Eh? ¿Por qué Militao no salta? ¿O salta poco? No lo sé Luego Someni Que gana aquí Bueno Someni no Morata que gana la posición Y la clave Mira, mira, mira Perfecta el palo Que no llega a Courtois Que mide Courtois Casi dos metros Se estira Y no llega Coña absoluta Coña absoluta El gol que me ha metido Fuera de tiempo Coña absoluta Esta jugada tenía que acabar en gol Esta jugada tenía que acabar en gol Fuese como fuese Corría ganándole un salto Habilitado Y Morata ajustándole al palo Al máximo Al máximo No se podía ajustar más ese balón Muy bien Muy bien Ey, ey, ey Señores de EA Sports Habéis conseguido lo que buscabais Pero el partido Lo gano yo Callados Y a la cueva ¿Por qué hemos empezado el partido a 20? Y ahora están a 23 Porque les hemos goleado la copa Porque les hemos ganado la final de la Supercopa de España Y porque la Champions no me los he encontrado Que si no también los íbamos a facturar Rápido y ligero Eh, han tirado Cuatro tiros En la segunda parte ¿Puedo comprobar cuántos tiros han sido? O la segunda parte ¿Hay alguna forma de ver eso? Eh, no Creo que no hay ninguna forma de ver eso Eh, mira Me da igual Hemos ganado Ya está Ya está Señores Ya está 23 puntos de ventaja Y más lejos de la Champions Que se acabarán metiendo Se acabarán metiendo Pero Por lo menos Les hemos jodido ahí un poquito Y van a tener que remontar algunos puntos Bueno Pues ya está Se menti Dice que se mantiene hasta ahora Invicto en la 22 Ah, llevamos 22 partidos invictos Ah, no tenía el dato ¿Tanto? Oye Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal ¿Cuál ha sido nuestra Nuestra última derrota? Gracias, de verdad Tiene toda la pinta Que fue un partido de simulación rápida Ah, bueno Espérate No me estás contando la de Benfica Serán 22 en Liga, ¿no? Claro Serán 22 en Liga En Liga No perdemos Es el Cádiz Me quiere sonar a mí, ¿no? De hecho No sé si esa del Cádiz Es la única derrota Ahí contra el Cádiz Solo hemos perdido Contra el Cádiz En Liga Y fue nada más empezar Eso parece Eso parece Vale Pues Gracias Supongo Judd, ¿qué pasa? Eh No, Judd No estás jugando En el extremo derecho De eso De hecho El 4-2-2-2 Son dos MCOs No es extremo derecho Esa posición A ver ¿Esto qué es, tío? Ah Mira El efecto de El efecto de El efecto de De esta gente, ¿no? De los entrenadores Y tal Curioso No sé por qué me he metido aquí Que estaba yo mirando Algo Algo estaba yo mirando, ¿no? Ah Porque aquí ha habido Alguna actualización de algo No sé de qué Eh De los que Habré fichado para la gente La supongo Vale ¿Vosotros qué? Bueno Dani Carrojala Ajustamos aquí un poquito Que recupera tope Porque Que Probablemente va a jugar Y Camavinga Recupera casi todos a tope Sin tocar nada Ojalá Hay otro poquito Vale Y del banquillo Supongo que Ah, vale Ajustamos aquí un poquito Vendí otro poquito Quiero todos a tope Porque Tenemos que remontar Porque es un partido Que se puede ir a A prórroga Es un partido Que se puede ir a prórroga Este que vamos a tener ahora Contra la Benfica Y necesito a todos Aquí sí que necesito A todos Absolutamente a tope Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Era secundario Que sí Que hemos ganado Al Barça Que sí Que hemos ganado Al Atlético en Liga Que sí Que nos hemos clasificado A la final de la Copa Vale Todo eso secundario Esto es el Real Madrid Aquí Lo que vale en la Champions Y en la Champions Tenemos ahora Que remontar a la Benfica Si después de todo Lo que hemos hecho hoy No conseguimos Remontar a la Benfica Lo anterior No habrá valido Para nada Lo siento Esto es el Real Madrid Esto es así Exigencia máxima No nos puede eliminar El Benfica en octavos Hay que remontar ¿Crees que el Real Madrid Podrá remontar? Sí ¿Crees que el Benfica Tiene alguna posibilidad De vencer a tu equipo? Lo hizo en la ida Sí Tiene posibilidades Claro ¿Cuál es tu reacción Ante un estado de forma Tan irregular? Esto es una gilipollez De preguntas Esta pregunta No te la voy a responder Es una gilipollez De preguntas Vale El Benfica Supongo que repetirá Y yo voy a hacer Algún ajuste Vamos a hacer ahora Algún ajuste Problemático Sadio Mane El jugador más problemático Que tiene Benfica Y es el artífice Del resultado Que tuvimos En el partido de ida Creo que es un once Bastante parecido Si no es el mismo Travín Vanderson Milenkovic Harry Maywey Benedetti John Mario Cocu Florentino Barco Sadio Mane Y Araujo Arriba Diría que es exactamente El mismo once En el partido de ida Y sabemos que esta gente juega Al coger el contraataque Ante esta situación Vamos a hacer algún ajuste No es un partido Lo siento mucho No es un partido Para que los laterales suban No es un partido Para que los laterales suban No lo es para nada Es un partido En el que tenemos Que mantenernos Con varios jugadores atrás Para evitar esas contras Que nos reventaron En el partido de ida Nos reventaron también Por fallos defensivos del equipo Que había jugadores de sobra Para defender esas jugadas Pero No sé Por algún motivo que desconozco Jugadas no se defendieron bien Vale Y ahora que Pues yo creo que Entre los cuatro de atrás Y Camavinga Quedándose atrás Esto debe estar Más que cubierto Bastoni Hizo un partido Absolutamente lamentable Pero voy a confiar En que no va a hacer Dos partidos Absolutamente lamentables Vamos a tirar De Bellinga Más arriba ¿Vale? Militao en su posición Y Carvajal Alan que no juega en la ida Va a jugar ahora Creo que nos va a dar ahí La posibilidad de A veces cuando el portero Saca largo Ganar los duelos Y Mantener nosotros La posesión de balón Luego Rodrigo Vini Bellinga por detrás Van a apoyar muchísimo Y Camavinga Soveni Deben ser un muro En el centro del campo Y Militao Bastoni Deben ser un muro Delante de Courtois Bien Yo creo que la clave Es esa Los laterales No pueden subir O O Lo sube Carvajal Pero si lo hace Davis Vale Vamos a dejar a Carvajal atrás Y como Camavinga Tiene puesto que darse atrás Al atacar Davis podría incorporarse En teoría Sin preocupaciones Al ataque ¿Vale? Pues este es el plan de partido El plan de partido es este Y con la nueva formación El 4-2-2-2 Que creo que ha funcionado Realmente bien Y que creo que puede Que puede funcionar bien En este partido También Está de Santiago Bernabéu Toca remontar Enrique Araujo Marcó dos goles En el último partido Sí Lo sé Lo sé No me olvidaré yo De que Enrique Araujo Que no tiene ni 80 de media No marcó dos goles en la ida No me olvidaré Tranquilo Saludamos al entrenador Del equipo rival Estamos ya en Bernabéu Aficionados aquí Del Benfica Pocos espero Porque debería ser El Benabéu A reventar Para poder Remontar Esta eliminatoria Octavos Octavos El final De la UEFA Champions League Perdimos 3-2 En el estadio De Benfica Toca Remontar En la vuelta Vinny Línea de fondo Pero Pasará Tira A salvo Haaland Gol Pero Mira Ya está Ya está Ya está Sí Gol Gol Ya está No voy a hacer ninguna pregunta ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eh ¿Cómo se comen esta Bastoni Militao? ¿Y los sos mirando? Tío ¿Pero quién es el Araujo este? ¿Pero quién es el Araujo este? Mira ¿Un pase aquí entre los centrales? Militao ¿Qué hacéis? ¿Por qué un paso hacia adelante Militao? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Y Bastoni Que se queda mirando? Que lo defiende con la mirada ¿Pero qué hacéis? Y luego no corre ninguno por él No hay fuera de juego No hay fuera de juego Es bueno El gol de Rodrigo Buena jugada ahora Eh Joder Hemos marcado Han marcado ellos a la jugada siguiente Y marcamos nosotros a la jugada siguiente Eh Que para este bucle Por favor Está ajustida esta No, no, no Pues es legal Es legal Es legal Y es gol Joder Y es gol Minuto 26 Minuto 26 3 a 1 No sé qué está pasando En este partido Que locura está haciendo esto Se ha acabado la primera parte Nos vamos 3 a 1 Al descanso En una Primera parte que ha sido una locura Sobre todo los primeros 26 minutos Donde ha habido 4 goles Con el 3 a 1 actual Estamos clasificados Eh Ojo Hemos remontado la eliminatoria Y queda todavía Toda la segunda parte Eh Se trata ahora De no liarla Si no la liamos en defensa Si no nos marcará Bujo un gol Eh Con un pase entre los dos centrales Entre los dos centrales Que se quedan mirando Entonces ganaremos Y pasaremos a cuartos Qué buena esta de Bellingham Vinicius Podría verla más a bajarla No lo hace Y marca de rebote Jude Bellingham Qué buena esta Ya está luciéndolo Con ruletas y todo 5-1 Marcó Vinicius Oh Al palo Ese remate de Davis Se acaba el partido Ganamos 5-1 Al Benfica Y vamos a cuartos De final Remontada Espectacular En el Bernabéu En un inicio De partido frenético Que ha acabado con esos 4 goles 3 para nosotros 1 para Benfica Y luego otros 2 golitos Más en la segunda parte Para ya Cerrar por completo La eliminatoria 10 para Haaland Gran partido el suyo Gran partido el suyo Le ha sentado bien sentarlo Le ha sentado bien Sentarlo en algunos partidos importantes Ahí está el tío Ahora dando la cara Y jugando realmente bien Lo digo También un gran partido el suyo Bellingham Vinicius Bien Bien en general Pues casi todo Y Militao Bastoari también Quitando esa jugada puntual En la que no sé muy bien Que han hecho Ha funcionado bien El ajuste este De Davis Libertad Carvajal atrás Ha funcionado realmente bien Porque Carvajal Ya no está para recorridos largos Esto es una realidad No está para recorridos largos Y se ha quedado muchas veces Rando como tercer central Y Davis en cambio Que tiene 99 de ritmo Que tiene un físico De locos Pues puede tener ahí Esa libertad De estar subiendo Bajando todo el partido Y no se va a cansar Así que es un ajuste Que voy a aplicarlo Ahora en el Desde el menú Para que se quede guardado Y en partidos importantes Creo que va a funcionar Muy bien ese ajuste Bueno Aquí el resto De octavos de final De momento solo se ha decidido Uno El Manchester United De Sporting Donde ha clasificado Manchester United Y por aquí pues vamos a ver En Nápoles parece que puede Eliminar al Bayern PSG al Newcastle City Barça Todo por decidir Milan Parece que elimina al Brujas Juventus al Monaco Y el Atlético al Borussia Dortmund Pero bueno Queda por terminar Esa ronda Esa ronda de octavos Aún tiene que acabar ¿Qué pasa? ¿Cuántos goles Rodrigo Os ha dado la victoria? ¿Ha sido el hombre del partido? No Ha sido Haaland No ha sido Rodrigo Eh ¿Nadie esperaba que fuerais capaces De remontar tantos goles en contra? Solo era un mal en contra Hola ¿Con quién hablo? ¿Has visto el partido? ¿Sabes de qué va este deporte? Igual te has perdido Igual Igual se ha perdido Aquí el El entrevistador Bueno pues Así cerramos el episodio 10 puntos más que el Barça 23 puntos más que el Atlético de Madrid No sé qué más cosas En cuartos de la Champions En la final de la Copa del Rey Que será contra Valencia Bien, ¿no? Bien, ¿no? Joder No podemos pedir aquí mucho más a la temporada La temporada está siendo muy muy buena Bueno, solo nos falta Mira, solo nos falta vender a este Solo nos falta vender a Rodrigo Barrera Que yo le voy a pedir aquí dinero Y lo mismo en el siguiente episodio Venimos Y nos encontramos que Queda aceptado Y que se va a ir Chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos a la próxima Todavía queda temporada, ¿eh? Todavía queda temporada por delante Quedan 11 partidos de Liga Cuartos Si clasifica semis Y final de Champions Y la final de la Copa del Rey Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete!